La visita de Buenos Aires, de Montevideo y de URCH, tiene ese, qué sé yo, dice, salí de tu casa por anhelado y lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente de atrás de aquel árbol me aparezco yo, mezcla rara del penúltimo linchero y del primer polizón en el viaje de hoy. Me dieron melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos ruedas suenas quedadas en los pies y la banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los manequíes me guiñan, los semáforos verán tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina metían a la sala. Vení, y así medio bailando y medio volando me saco el melón para salvarte. Te regalo una banderita ahí y te digo. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. No ve que va la bola rodando por callar y un corzo de astronautas y niños con un balón que baila alrededor de mí, baila, a volar. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo vivo a Buenos Aires del nido de un morrión y a vos te di. Tan triste vení volar, sentir el loco aritín que tengo con vos. Cuando anoches canto fuerte y a soledad Por la ribera de tu sala me enteré Con un poema y un trombón Adentrada desde mi corazón Y el loco, loco, loco Con una droga de que me saltaré Sobre el abismo de tu escote Hasta sentir que enloquecí Un corazón de libertad Sí, de libertad Ya vas a ver Llegamos a morar, querida mía Subiste a mi ilusión, Super Spawn Y vamos a correr por las cornizas Con una golondrina en el motor Del maritónio nos aplauden ¡Viva! ¡Viva el loco que inventaron el amor! Y un anjo Y un soldado Y una niña nos dan un balcecito bailado Nos sale a saludar la gente linda Loco, loco, pero tú Yo qué sé yo Provoco campanario con la risa Y al fin te digne canto así A media voz A media voz Del me loco que inventaron el amor ¡Gracias! ¡Gracias!